Tres rutas que hacen su recorrido desde Zacatecoluca hacia San Salvador, San Vicente y Unsulutana continuaron en paro por tercer día consecutivo luego que estructuras criminales aumentaran la cuota de extorsión. La población se ha visto obligada a buscar otras opciones para poder transportarse. Viajar en pick-up es la alternativa más usada por los residentes del sector, pues son tres empresas las que mantienen guardadas sus unidades. La ruta 177, la 193 y la 417. Sí, de afectar afecta más que todo por lo caro del pasaje. ¿Lo caro? Lo caro porque imagínense un dólar a 35 centavos y nada, en diferencia. De esta reducción los pandilleros son los responsables, pues han amenazado a los trabajadores si no pagan la nueva cuota. Desde el domingo. Por eso, domingo, ajá, domingo. No se sabe hasta cuándo, la verdad. Pues yo oigo decir que está el domingo. Desde el domingo, está en el paro, ya va. Sí, está fregada esta situación. La población resiente este tipo de hechos, pues señalan que esto afecta a sus actividades diarias. Muchos deben madrugar más para poder llegar a tiempo a sus trabajos y regresar a sus hogares es otra odisea. Sí, porque como este es el último pico, ya así como ves, ya no hay buses, no hay nada. Sí, la necesidad de buscar de dios, es que estoy ahí cuando uno quiere comprar algo. Solo son unos días que yo salgo. Los empresarios prometieron poner a trabajar las unidades nuevamente este jueves y que todo regrese a la normalidad, esperando que las amenazas no sean cumplidas. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.